Y ahora vamos a la segunda parte de esta entrevista en la que el ex magistrado Rafael Solís habla sobre sus propias responsabilidades políticas en el proceso de construcción de una dictadura institucional sometida al control total del caudillo del FSLN. ¿Cuáles son las posibilidades de una salida política a la crisis nacional con Daniel Ortega y Rosario Murillo en el poder? Veamos lo que nos dijo el ex magistrado Rafael Solís en esta entrevista que realizamos en Costa Rica. Al margen de tu renuncia y las razones que has expuesto sobre esta ruptura política que se conoció el 10 de enero, muchos sectores en Nicaragua consideran que vos sos uno de los responsables del diseño y de la consolidación de una dictadura institucional que ahora derivó en una dictadura sangrienta. ¿Qué responsabilidades asumí frente a ese señalamiento? Yo lo he dicho claramente que sí asumo mis responsabilidades, yo no las niego, es decir, cuando se planteó el asunto de la reelección que digamos pudiera considerarse una gran parte del problema y la corte falló diciendo que era inconstitucional el artículo que la había dejado prohibida. Nosotros y yo en lo personal no lo vi como algo malo, pues me parecía que un periodo era limitante pues a una relación económica con el sector privado y a un crecimiento del país que se venía dando sostenido en los primeros cinco años y que era poco tiempo pues para cumplir un programa de gobierno y que era normal como lo tenían otros países pues la reelección, incluso nosotros vimos casos similares pues, aunque no continuos pero sí alternas como el de Costa Rica y estudiamos otras sentencias y había países también que tenían la reelección pues en el periodo siguiente. Lo que no vilumbró nadie pues era que después se iba a hacer la reforma constitucional que se hizo a los años cuando ya el Frente logró la mayoría absoluta pues de más del 60% de los dos tercios en la Asamblea Nacional para hacer una reforma constitucional que dejara la reelección indefinida, ¿entendés que son otros 100 pesos? Pero claro, el origen de la reelección indefinida fue la reelección para el siguiente periodo. Pero la reelección es digamos el corazón, el punto medular de la entronización en el poder y el continuismo del comandante Ortega. Pero también hubo el fraude electoral del 2008, la corrupción del Consejo Supremo Electoral, la ley del canal interoceánico que la misma corte negó su inconstitucionalidad, los recursos que han estado acumulados en la corte o la expulsión de los diputados del Pli en el año 2016. Es decir, hay un cúmulo de acciones y responsabilidades de la corte en el proceso también de construcción de esta concentración del poder. Es cierto, pero es que en temas políticos la corte fallaba políticamente. Es decir, en los temas estrictamente políticos sí había ese criterio. Esta corte suprema tiene que verla también en el tiempo. Es decir, cuando el 90 se cambió totalmente y subió una nueva corte suprema donde solo quedó uno. Después de las negociaciones, después un magistrado del frente, después se subió a dos más y fueron tres. Y después vinieron las reformas constitucionales, las que provocaron aquella ley marco y se subieron a doce. Ahí se lograron cuatro y ocho eran o liberales o de partidos antisandinistas. Después vino el acuerdo con Alemán y se subió a dieciséis. Ahí entramos unos nuevos magistrados y ya, digamos, la correlación todavía seguía siendo desfavorable en el sentido político. Por tanto, estos fallos sí fueron fallos políticos que, digamos, en muchos países, los poderes judiciales en temas políticos, dependiendo del origen de su magistrado, también tienen esas consideraciones a la hora de emitir sus fallos. Pero esta corte terminó en un monopolio del FCLN, ahora subordinado únicamente a la persona de Daniel Ortega. Al final, al final. Pero en su evolución, te digo, no fue de esa manera, sino se fue, digamos, evolucionando de una corte antisandinista, por así decirlo, pues, de un periodo de duración de casi 15 años a una corte, efectivamente, con una mayoría amplia del sandinismo, que garantizara que las decisiones políticas que se adoptaran, pues, fueran consecuentes con los fallos judiciales que en temas políticos se emitieran. Sin embargo, ninguna de esas situaciones que se dieron le podían a uno, qué sé yo, pues, darle luz sobre las situaciones que se produjeron después del 18 de abril. Sí, pues, es decir, era algo que uno decía, bueno, está bien, pues, vamos a decir que la ley del canal fue constitucional, o que en el caso del PRI el grupo que se reconoce es este, el otro grupo no se reconoce, pero ilumbrar, pues, en medio de un acuerdo político nacional que había con el sector privado y con una gran cantidad de organizaciones sindicales, premiales, políticas, antes del 18 era muy difícil que la corte como tal adoptara otro tipo de decisiones. Bueno, esta corte política, como lo has estado describiendo, también ha sido señalada de ser un entorno de tráfico de influencia, y hay magistrados que han sido señalados también de enriquecimiento ilícito, de corrupción, precisamente porque tampoco ha habido nunca una entidad independiente que pueda hacer alguna investigación. En tu caso personal, ¿te someterías a una investigación de una entidad independiente? Sí, claro que sí, claro que sí. Yo creo que la opinión pública y las, digamos, instancias correspondientes del gobierno o de otra naturaleza tienen esas posibilidades de investigar a la corte. Y se nos han señalado, porque una gran cantidad de abogados en el foro también dicen, no, es que yo soy protegido de tal magistrado y hice negocio con tal magistrado, el otro abogado dice lo otro, el otro magistrado, etc. Y, digamos, ha habido también muchos fondos políticos, pues, en algunas de estas acusaciones. Pero el escrutinio, digamos, que se pueda o no hacer del Poder Judicial es algo que está abierto para actuaciones pasadas, de todos los que hemos sido magistrados o para actuaciones presentes. Pues, creo yo que, como funcionario público incluso, pues, estamos sujetos al mismo. Eso es algo que está abierto, pues. Tu renuncia y tu ruptura política con el gobierno y con el Frente Sandinista y las revelaciones que has estado haciendo, ¿implican algún riesgo para tu persona o para tu familia? ¿Has negociado con alguna entidad, con algún gobierno extranjero, alguna medida de protección a cambio de información? No, eso no. Yo me vine a contar y la decisión fue estrictamente personal. Es decir, la decisión la tomé yo. No la consulté, no la discutí con magistrado alguno, con ningún miembro de mi familia. Sentí que era el momento ya de hacerlo y en un momento dado dije, hasta aquí llego, pues, hago la carta estando en San José y la mando, pues. Hay una diferencia entre el 8, que fue el día que la hice, y el día que fue el día que la mandé, ¿no? Bueno, el gobierno de Costa Rica me ha, digamos, acogido, pues, de una manera hasta ahora positiva y creo que obedece a una tradición que ha tenido también Costa Rica, pues, en materia, pues, de asilo político, aunque no me he sometido a esa posibilidad, pues, no la he considerado. Pues, estoy dentro de los 90 días de, digamos, de permiso normal que da la autoridad de Costa Ricense y entré por la vía normal, pues, por el aeropuerto del 7. Pero es una posibilidad que se pudiera dar. Aquí hay miles de nicaragüenses que han entrado por las otras vías, pues, no necesariamente legales y tienen estatus de refugiados, etc., y están viviendo en este país. Pero de eso a que yo haya negociado de previo, pues, con el gobierno de Costa Rica, como dicen algunas redes sociales ahí, por tratar de ensuciarme, pues, con el gobierno de los Estados Unidos o con otro gobierno, es totalmente falso, pues, no hay ningún tipo de negociación, no hubo ese tipo de discusiones de previo. Yo sentí que era el momento ahora de hacerlo, pues, porque sentí que si no lo hacía ahora y me regresaba a Nicaragua, ya Nicaragua no lo iba a hacer. Y el país seguía por este mismo rumbo, pues, que era el rumbo equivocado, pues. Y por eso dije, no, pues, tengo que hacerlo, pues, aunque me tenga que quedar en el exilio. Algunos altos cuadros del FSLN y del gobierno, como el diputado Jacinto Suárez, el canciller Denis Moncada, te han acusado, te han señalado de traidoros. ¿Qué respuesta le das a las bases del Frente Sandinista o a tus compañeros y colegas en el gobierno? Bueno, quienes me conocen saben que no es cierto eso, que no fue una traición, porque no hubo, digamos, ninguno de los elementos que se consideren propios de una traición. Creo que el proceso de Nicaragua va a pasar por un diálogo y que va a tomar su tiempo todavía la solución de esta situación. Y bajo ese criterio, una gran cantidad de sandinistas también, que a lo largo de los últimos años se han ido por una u otra razón, pues, y han abandonado el Frente, también diría, ¿no?, este es traidor, por el hecho de haberse ido de las filas del Frente, pues. Y la historia ha demostrado que las cosas no son así. Cuando vos no estás de acuerdo con algo, podés renunciar, pues, aunque te acusen de traidor. Bueno, pues, yo, ya viste, bueno, a Edén que lo acusó Tomás y después ahora está con el Frente desde hace tantos años, pues, Edén renunció por razones políticas en esa época, porque consideró que el gobierno iba por un camino autoritario, pues, y, sin embargo, después regresó. Yo sí fui serio en el sentido de decir que me retiraba del sandinismo y de la corte, porque renunciaba a ambas cosas. Y, de hecho, creo que no tiene sentido, pues, que tampoco vaya a buscar cómo integrarme a otros grupos políticos o partidos políticos, pues, no es mi caso, pues, no es mi personalidad tampoco. Pues, asumo mi responsabilidad y asumo mi historia también a lo largo de tantos años. No pretendo ahora tener espacio en grupos de oposición, ni mucho menos, pues. Es una decisión personal y la pensé antes de hacerlo con esa intención, pues, que sirviera el campanazo para ver si se lograba otro rumbo, pues, a la situación que está viviendo Nicaragua. Ahora, la razón fundamental por la que estás renunciando es porque Ortega y Burío no están dispuestos a favorecer una salida política. ¿Bajo qué circunstancias consideras vos que Ortega aceptaría negociar? ¿Acaso hay alguna presión o alguna tensión que pueda obligarlo a sentarse a facilitar esa salida? Bueno, ahorita no la veo. Por eso es que renuncié. Bueno, aparte de las otras razones que señalo, pues, de circunstancias que se dieron en los nueve meses con las que no estuve de acuerdo, la razón fundamental es esa. Yo tengo la percepción al día de hoy todavía, pues, que no hay esa voluntad y que no existe, pues. Si lo que está en juego es el futuro de Nicaragua, la paz, la reconciliación, la reconstrucción, ¿se puede concebir una negociación política sin Ortega y sin Murío? Es decir, que estando ellos separados de sus cargos, otra figura del régimen faciliten una negociación política. Bueno, es que eso pasaría por la separación de sus cargos, que es algo también que está vinculado con lo anterior, pues. Si no quieren ir a una negociación, mucho menos que estén considerando presentar su dimisión, pues, su renuncia, pues. O, digamos, qué sé yo, pues, alguna medida en lo que ellos queden al margen de una negociación. Entonces... Pero si no pueden gobernar el país tampoco y hay una situación... Bueno, eso es algo que habrá que ver, pues, hasta dónde dentro de las filas del partido sandinista, pues, pues, exista esa corriente, pues, que tampoco la veo. Yo, sinceramente, aquí las renuncias se van a ir dando una a una, pues. No veo yo un futuro de renuncia masiva dentro del Frente, pues, en el corto plazo o en el mediano plazo, pues. Creo yo que todavía hay mucho temor, ¿no?, para discutir estas cosas adentro del sandinismo. Y, aunque mucha de la gente sí quiere que, la gran mayoría, incluso dentro del Frente mismo, que vuelva la paz al país y que haya diálogo nacional, incluso, y que si tienen que hacer concesiones las agas, ¿no?, para que regrese también el trabajo que se ha perdido por decenas de miles, ¿no? Es muy difícil que la digan dentro del partido o dentro del Frente, porque te pueden considerar que te estás rajando, que sos traidor, que sos débil, que no sos firme, etc. Y ya se perdió esa capacidad de discusión que hubo en alguna época, pues, hace mucho tiempo, dentro de las filas del Frente, pues, y en instancias tales como la Asamblea, el Congreso, etc., ¿no? ¿Cómo ves el futuro? Es decir, el poder está concentrado y las decisiones solamente las toman ellos dos. ¿Cómo ves el futuro del FSL si no hay una salida política? Bueno, negro, es obvio que si no hay una salida política, el Frente mismo se va a ir deteriorando de una manera muy acelerada, pues, la gente en Nicaragua y el sandinista mismo, pues, y las familias de ellos, de todos los sandinistas quieren que ya esto se resuelva, pues, es decir, aunque las encuestas todavía se reflejan un 70-30, pues, en el Frente, sigue siendo un partido fuerte, pues, y sigue siendo un partido también que tiene una base y una organización nacional, digamos, a lo largo y ancho de Nicaragua, pero que si con el tiempo sienten que quienes lo dirigen no quieren una solución, sí puede ser que vayan perdiendo el entusiasmo y se vayan retirando, algunos por las vías de hecho, otros por las vías de renuncia pública, otros por las vías de no participar en actividades, etcétera, o se van al exilio o dejan de ir a votar en las votaciones, como fue el atencionismo en las últimas dos votaciones, etcétera. Hay miles de formas en las que se les puede hacer llegar el mensaje a Daniel y a Rosario para que se sienten a un diálogo nacional de nuevo y busquen cómo esta situación no continúe en Nicaragua, que eso es lo que quiere todo el mundo. ¿Cómo se desmonta ese estado de concentración de poder? ¿Cómo se reconstruyen las instituciones de Nicaragua? Eso va a ser un proceso, eso va a requerir obviamente de un nuevo gobierno, pues de una asamblea constituyente que haga una nueva constitución. Hay que reformar todo. De cambiar la cultura, yo me iría por una reforma total, pues más que por una reforma parcial, pero esto es todo un proceso que habrá que hacer en todo el estado, que va a requerir mucho tiempo y que requerirá también un acuerdo nacional para poder hacerse. No es una tarea fácil, pero hay que comenzar por el principio, no por el final. Estas son las conclusiones del exmagistrado Rafael Solís, el más alto exfuncionario de gobierno y exoperador político de la presidencia, que desde las entrañas del poder ha revelado un panorama de gran incertidumbre para el país, que demanda una respuesta de todos los sectores que están comprometidos con un cambio político pacífico, pero sobre todo de los altos cuadros del Frente Sandinista y de la burocracia civil y militar del estado, quienes pueden y deben ser parte de una solución nacional. ¡Gracias!